Venga Yo creo que si brincaba le llevaba a ver si él le llevaba Y ahora lo vamos cejo Yo pensaba que hubiese sido el otro que lo había cejado No tengo duro Ay, él le dio durísimo Claro No me dio Dale tú Ahí va el tipo Acá No tengo duro ni para el giro No todo Venga 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 Total El ping está bueno Ya tenemos Ay por dios Loco 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 a ver si te controla el carga porque me tiene alto ya, yo estoy pegado a la pared, tengo un cable como de como de dos pies sin mentirte dale otro traje es el de la vida, viste como el cayo ah claro yo tengo, ok, no esta ahi, dale tu, ya estas ahi vamos oh my god no es fácil ven, me comia uno y tu, dame el de u vamos esas solas buenas estas son las buenas las solas buenas las solas buenas las solas las solas las solas apu yese yese si me di cuenta va a darle un palito, va a darle Ven, tú por ahí Dale, tú Ay, no te puedo creerlo, mano El twist fue lo peor que hice Tú la tienes, brinca Sí Joder, María Bien, tipo, pero Tú por ahí Ay Me pegué a la pared Slopey, sloppy No, 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 yo estoy en un nivel de que, olvídate El nivel de chata mío hoy está Al máximo, claro No, pero ese sí que está más chata que yo Definitivamente Dale, tú Te comiste a uno Bien duro que te lo comiste Si llegaba a esa bola ahí Se ya cruza y se mete y me voy Igualazo Era Ave María Viene que ven Mira para allá el otro Empúgame, claro Yo lo hago en jibesa Espérate, espérate Voy por los dos Míralo, míralo, míralo Ah, la fallé Ah, le iba a ir para el frente y le iba a ir para atrás No, no, no llega Ah, chomano Yo lo había dejado los dos pegados bien duro Chomano Ay, retro Chomano Ay, chomano De la que se mantiene Tome Te ha Chomano Más Chomano 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 De la vez No, no, no Chomano De la vez Chomano Chomano La bola me jabotó ahí. Le di para atrás y lo que hice fue para el lado. Yo traté de frenar y lo que hice fue adelantarle. Brinca. No le daba. Yo intenté darle de lado y pensé que iba a caer por otro lado. Mira yo le di, ¿tu viste eso? Si. Se ha volado mi zona. Y nuestro pin está, pero de pin nada que ve. Vaya. Es la que Tommy me pone a mí. Eso traes ahí. Vete ya. Le bloqueé pero... No brinca, no brinca. Si no la tiene, está mal acomoda para darle así. Tranquilo. Dale, sale. Dale. Tú mismo. Uy, cógela tú. La dejó. Ya tengo. Tremendo. 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 Se le da suave y la bola va más rápido de la velocidad. Tremendo. Tremendo. Yo pensé que le iba a dar, pero buen provecho y buena noche. No. No. ¿Qué pasa? Te deja uno pegado. Tú. Ya terminamos. Hola. Dale tú. Otra. Otra. Vamos. Bien. Hoy tú estás con los pases y yo estoy con los goles. Sí. Algo a algo. Y te cambiamos los... Los goles. Ey. Sí. Sí. Tú tienes tres goles ya. Oh, qué asqueroso. Bonito. No puedo. Pensé que podía, pero no. Claro, claro. Claro que la va a subir. Claro. Ella también la hace subir. Ya que él no lleva a subir. Mira. Nadie le da ni nada. No te voy adelante. No te voy adelante. No te voy adelante. Porque no tengo turbo. Estoy tratando de defender. Eso mismo. Ahora sí. No tengo turbo. No tengo turbo. Ando con el front flip, ¿sabes? Ahí. Nada de turbo. Front flip. Todo esto es front flip. Tranquilo. Bueno. Le iba a ver para adentro ahí. Estoy sin turbo todavía, ¿sabes? Ahora cogí. Tranquilo. Claro. Claro que ya es. Ay. Súbela. Ay. Le tienes que dar así para el lado. Cac. Cac. Porque se levantaba y yo la podía terminar. Me quedé en seca. Ay, maldito. Acabó. Si. Aquí. Acá tengo, tengo. Pardo. Ok. No importa. No importa, pero llegale acá. Ah, claro. Dale el doble toque. Dale. Bota el pano tuyo. Ah, claro que yes ¿Tuviste eso? Sí, 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 perfecto No va La tengo Vete por el centro que voy para allá Ah, claro Claro que sí El otro lado me tendrá Yo la tengo, yo la tengo Cuidado Yo la tengo, yo la tengo Yo puedo estar sloppy y lo demás Pero la differ no No, papi Pero no me vas a coger Como mí Yo hice par de asistencias ahí Luego hice el 7 tiro Apretalo hasta las panties Hey, tiraste esto Y contigo eso nos vimos bien apretados Por lo menos no hemos ni subido ni bajado de división Por lo menos yo no he subido ni bajado Estoy... Me gané los aros que parecen de nazis Nazi Que parece la de los nazis Que tiene tres patitas Que es de la batalla Ah, sí, 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 sí Pase batalla Mira, yo de Rocket Pass Another player cancel Duro Te quedan dos un segundo Qué duro Yo sé cuáles son Pero no me gustan Se ven jaridos Me los gané de painted Duro Los GFP El negro se ve lindo El negro, bueno, sí Hay, ¿tú qué es? El único color que yo diría Oh, burn sienna A ver Pero allá va el tipo Ya va el man Mira la Oh, María Un poquito Vete Buena No importa Deja la que le den Deja la que le den Oh, no Deja la que le den Yo tiene el warm-up todavía Aguérdate La deje arriba No la bajes Sí, por eso Si la vas a bajar Me la sacan Eso es como cuando Tú juegas back Y te dicen que no bajes La bola Porque tú eres céntrico Y tú eres que bote Tú así Si Iván es mío O el tengo giro Ah Brinca Ok Ah, claro ¿Qué pasa aquí? No tengo, no tengo Ay, por Dios La bajó como a 60 Mira para allá A 80 millas Alguien me explique Porque Muchachos 80 millas Yo creo que Ni él con el puño En 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 Ay, no puedo No tengo turbo Era mía Pero no tenía turbo Los dos no me dieron Para jancar Ok Tranquilo Cuidado ¡Métale! ¡Ah, pero métale! ¡Tienes que meterle! ¡Es que gire! ¡Ah, no, no! Yo te hacía de frente ¡Ah, pero es que te abriste mucho! Yo te hacía al lado Ahí al lado Muy bien ¡Ay, mamá! Por poco No va Voy de espalda ¡Ay! Este salió de la nada, como por supuesto Claro Y él tiene turbo para eso Se va a terminar y no tengo turbo, estoy en la seca ¡Mirka! ¡Ah! El fake mío sirvió, pero Tú no tenías turbo, yo creo, ¿verdad? Se había esponeado Por eso, que tampoco le iba a abrir Que estaba en la seca, yo creo que igual que tú Bueno, es que tú se expones con 33 Sí ¡Ah! Tienes que dejarla Espera que botar y darle Para que la cojera abajo ¡Ah! No lo pude pinchar, hermano Hay que darle hacia abajo, cuando sea así, le das para abajo Ahí, me quedó perfecto, no tengo turbo ¡Uy! ¡Cuidado con el otro! ¡Ay! Me la paso por abajo Sí, para Ese es que tiene que tenerle cuidado, porque ese es que lleva 3 goles ahí ¡Mirka! ¡Ya tú! ¡Mirka! 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 Bueno Me quedó bonito la Diffen Pero Seguí para volar 6 maneres que le tienes que dar A ese mismo Loco, pero mira los pins de ese 28 ¡Ah! Métesela, brinca ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! Chuyate la porca que hice el El del diestro Cuando yo lo vi dando vueltas, yo... ¡No! Fui yo A ver si se tiene esa lo que lo trae ¡Ah! Perfecto Trae yo un... ¡Ah! El otro le dio Y el otro le dio y no le debía haber dado ¡Ah! Me empujó ¡Ay por dios! Eh... meternos una explotadira ahí para que... ¡Ah! ¡Claro! Aprovecha ¡Eso! ¡Ya ven! ¡No tengo turbo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Qué romántico! ¡Ah! ¡Uy! ¡No tengo turbo! ¡Está bueno! ¡Voy! ¡En serio! ¡Empugó! ¡Está empujando papi! ¡Para un nivel! ¡Ja ja! ¡Tú no tienes idea! ¡No va! ¡Fayó! ¡Y pues está! ¡Es grave! ¡Voy! ¡Dale! ¡Ay! ¡La salvó! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vírate! ¡El tipo está! ¡Dándole a todo lo que baja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja bola! ¡Claro! ¡Maldita lo sea, mano! ¡Ah! ¡Pero qué caramba! ¡Por qué tan alta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué caramba! ¡Bardo! ¡No, no! ¡Estoy no! ¡Estoy no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a meter presión porque no me queda más! ¡Están 40 segundos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡No la son! ¡Está liberado! ¡Me tiene loco ya! ¡Vamos! ¡Mientras él carga el pana nosotros jugamos en equipo! Google! ¡Métale, Mauvo! ¡Métale! Va, Gabriel! ¡Oy! de laía otra vez ¡Oh! Bonita! ¡Mmm! No me salió... Pensaba que iba a rebotar más... cuidado con lo que quiera hacer este loco Nada, porque le va a dar otra vez. Claro que yes. ¿Viste eso? Tupide. Tupide. Sí, está hecho. Claro. Vete, sal. Pensé que le podía dar, pero no pude. Tupide. ¿Qué tú crees? 4-1. Una clase de carga. Lo más emocionante de jugar es cuando tú ves a alguien haciendo eso. Y metiendo archivos a todo fuerte. Ese fue el único gol que metió ese tipo en todo el juego. Nos tocó el mapa más malo. ¿Qué pasó? Sí. Déjame verificar mi carga. Tengo una callita. Con eso me voy. Porque no puedo seguir perdiendo la pared. Así que no aguanto la cabeza del doble. Estos son unos trailers. Lo sé por la forma en que el tipo salió. Hay uno que tiene en la guagua. Con cuidado. Tremendo. ¿Qué pasó ahí? No vi. Ah, le estás adelantando mucho. Ah, le estoy. Toma. Pensó que yo le iba a subir. Chírate. Se la dejé caer. Mira. Ufí. Está ok, Joss. Empújame para yo meterla. Chírate. Mira qué bonito me empujo para que veras. Estamos en equipo, mira. Yo ok. Chévere. Dale tú. Toco, este es un tramposo, mano. Ay, Dios. Esperala, esperala un poquito. Otra vez así, esperala. Porque le diste demasiado antes y por eso no le pudiste tener. Está me dio. Yo voy a llevar los tres goles. Y ¿sabes cómo los lleva? Como tiene el nombre. Chilling. Dale. 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 El mismo. No pude. Se mataron por la bola. Baila, brinca. Vamos. Uy. Ya tengo. Maldita fea, man. Tremendo. Métale. No te eches para atrás cuando vayas a alzar eso. Porque se ve tu cajo escocotado dando de darle. Venga. Acá está. Yo pensé tirarle ahí mismo, te lo juro. Pero lo de cómo quede piché. Pensé que lo ibas a hacer. No, no, no. No le tiré. Yo sentí que era mejor que la dejara. Como que estaba bien seguro. Oh, my Christ. Este es el tramposo, mano. Esta es la parte de la esquina, mano. Pero cómo él llega tan rápido, Barlo. Yo todavía... Mi cabeza no cabe. Dale tú, que no tengo turbo. Diablo. Ah, mano lo ha metido. Toma. Uf. Vamos. Ah, se brinca. Desparla. Ahí mismo. Ah. Te había hecho sendo paso, ¿sabes? Cuidado, que van por ahí. Desparlo. Uy. Voy. Métale. ¿Otra vez, otra vez? Ok, tengo yo. Claro que sí. Yo estoy súper al frente que él. Claro que sí. Él llegó. Claro que va a llegar. Yo tengo el tú. Espérate. No tengo turbo. ¿No tengo turbo? No, chicas. Tengo el turbo para subir ahí nada más. Espérate para allá. Métale, madre. Eso es. Para allá tú también. Dale. Uf. Bueno. Eso mismo. Eso mismo. Loco. Te iba a quedar. De verdad que sí. Ese chile es un tráiler. Métale. Métale. Durbo. Ay, hermano. Yo le iba a dar. No, no sabía. No sabía. No sabía que estaba. No, es que tampoco pensé que fue que iba a brincar, hermano. Yo pensé que tú le ibas a brincar. Yo pues no llego. Le voy a dar por encima. Diablo. Es que me fui bien confiado que le iba a dar. Yo dije, le voy a dar. Ya. La tengo. Pero no te dije que venía por ahí. Le voy a meter un clase de zapanazo. Yo creo que puede ser que la pica me... Si picaba al frente, ahí me mataba. No, 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 no. Voy. No te pides a la pared. Hay que salirle antes. Aunque tú lo veas la bola flotando, hay que salirle antes. Por Dios, le dio tiempo para todo eso. Si, todo, todo, todo. Por eso tú crees. Uno piensa que no, pero en lo que uno le deja después la bola flotando, le abrí hasta como a ver si va a darle. No la toque, por si acaso. Le da que le dé. La tengo. No. Guardo. Ah, claro. Claro. Sabes que estoy volando como... Si, tremendo. Claro que sí. Hay dos de ahí que pa' adentro. Hay dos de ahí que pa' adentro. Intenté, pero obviamente él está más al frente que yo. Métale. Te voy a ir pa' allá. Métale. Espera a lavarlo. Eso mismo. Métale. Duro. Vamos, brinca otra vez. Uy. Ah, claro que sí. Ya me voy a darle duro porque si no... Estaba de frente a él. ¡Fuelo! A ver, es que el otro tipo se está fotando duro. Traté de cruzarla, pero no pudo. Voy. Bueno, Pablo. Bien. Dale. Uy. Ah, la bajó él mismo. Ven. Tumbole. ¡Vamos! ¡Ah! Diablo, la saco, loco. Métale pa'l lado porque... Ah, el otro la va a cruzar. Ten cuidado. Métale la portería. Se acomodo, papi, por meter una clase de cruzar. ¡Ay, por favor! ¿Qué pasa, por Dios? No, y la cuestión es que la subió... por encima de mí, checate. Por encima de mí, checate. Así como pa'l lado, como si fuera bien. Pa' que se meta pa' como pa'l frente a la portería, pa' que tú veas. De hecho, lo que yo suben a brincar, eso está imposible. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? Lo mismo. Otra. Le entente, pero mira, ahí se tú le da. ¡Vamos! Como el que hice fue el frontflip, hi, tú. Mira. Me dio tiempo. Ese frontflip le dio tiempo de que el aborazco a votar. Y como él no se lo espero, hay que dar el hustle, porque si no... Dale. ¡Bardo! ¡Ah! Pensé que le iba a dar un paro. Eso intenté. Eso intenté, pero no me dio. Al parecer el turbo como que... Claro. ¡Ay, claro! ¡Métale! No tengo turbo, eh. Dale tú. Buen tiro, pero no tengo turbo. No, ahí no, ahí no. Ahí aparece. ¡Dale! ¡Ay, por Dios! Cuidado. Esto mismo. Te va a explotar. ¿Me explote? ¿Lo puedo comer los dos? ¿Todavía que me lo puedo comer los dos? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo como te dije, confía que yo los tengo... Los tenía que comiendo chicles, mira. ¡Ah! Pegados los dos con ese yoyo y mira, que li... ¡Ah! Son hijos místos. Eso es ballcam on y off. Como a 200 millas por hora. Así que me déle. Aunque eso lo hice con ballcam completo. ¿Cuál no? ¡Yes! ¡Ave María! Es bonita. Pensé que iba... Que habías caído este... No. ¿Tiene o no? ¡Sí! Se botó, pero la tenía. Tú vas por allá. ¡Bonito! ¡Lo tengo, lo tengo! Dale tú. ¡Ah! Ves, ahora nos vemos más bonitos. ¡Caramba! Viste, papi. Yo me he tiempo hasta acomodarme y todo. Dale con carnita. La elegancia de estar bien coordinado. ¡Ah! ¡No llegó! ¡Chécate! ¡No me ha ido de acá, bro! ¡Jaja! Él no se lo esperó. Está bien. Él le va a dar. Se botó. ¡Que le dé! ¡Un saludo! ¡Eh! ¡Badísimo! Le dimas en combat. ¿Va? Se las piqué al lado, caballo, ya está, viste, viste, ellos son los que se desesperaron. ¡Butz! ¡Butz! Pediclas de combat le dimos, de 3 a 0. Mira Miguel está... Déjame preguntar eso mismo, ellos me dieron ahorita, pero no sé, no me dieron. Yo creo que me dieron el Murcat Burns Sienna. Estoy subido y bajo, subido y bajo. A mí no me han dado nada. O sea, yo ni subí ni bajado. Loco, mira ese tipo. ¿Qué? Parece que califico ahora porque... Obligado estaba unranked. Porque para ponerte un gol, 3 no cuadra. O sea, el balance no cuadra. ¡Te amo! ¡Buster! 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 Yo puedo, yo puedo. Fíjate que sencillo. Para que lo veas más bonito era. Para la esquinita. ¡Tanere! 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 Uy, esto no es mentira. ¿Lo escuchaste? Sí, pa. ¿Tú lo escuchaste? Sí, pa. Dios, déjame ver quién está allá afuera. ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Tanere! 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 ¡Cuidado! ¡Que no tenga turbo ahí! ¡Aaah! 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 ¡Vuelve! ¡Sub! ¡Sub! ¡Métale! ¡No! ¡Felme, sí! ¡Métale para acá, hombre! ¡Para acá! ¡Es que es! ¡Ahí es que es! ¡Ah! ¡Uy! ¡Yo estoy cayendo! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Ah! ¡Tanquilo, sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ave tú! ¡Sigue! ¡Para abajo! ¡Aah! ¡Aah! ¡Malú! ¡Iba a terminar, es bien feo! ¡Ay! ¡Suave! ¡Suave! ¡Muchacho! ¡Ave suave! ¡Que la tengo! ¡Aah! ¡Panelli! ¡No, mano! ¡No! ¡No brinques! ¡Cuérdate que yo estoy yoyando! ¡Cuando tú me ves yoyando! ¡No brinques ni para la madre! ¿Tú me ves con la bola todavía? ¡No brinques, gacho! ¡Yo estoy ahí! ¡Aunque falle! ¡Ah! ¡Y tú te quedas en esa espera! Miguel dijo que... Yo ya había escrito a las 10 ahorita, pero... No sé si me dijo ok a las 10 o me dijo ok ahora. Pues yo dije, vamos a meterle, pero... Yo creo que me dijo a las 10. Déjame ver si es verdad. Yo chico, ahora. Bonito. ¡Ah! ¡Métale! ¡Métale! ¡Ah! ¡Métale ahí! ¡Abajo! ¡Métale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Métale! ¡Oh! ¡Olé! ¡Dialue! ¡Eso fue un caño, viste! ¡Eso fue cuando te abren las piernas y te la meten por debajo! ¡Y me la pasa! ¡Sí, pa! ¡That's where she is! ¡Jajajaja! ¡Ale, dude! ¡Sabe muy tarde! ¡Ah, le di pajía, pero! ¡Yii! ¡Ah! Estoy sin turbo, estoy a la seca, pero voy para allá. ¡Ay! Ahí lo tengo papi, yo lo tengo ahí. ¡Qué se chave! ¡Mira qué vas de pase, te dice! Yo frené en seco y se fue para el frente Estaba finalmente calculado Chírate Papi, mira, yo llegué a salvar las bombes Y se pone ahí mismo, ahí mismo se pone ahí mismo Ah, mira que bonito ¿Qué? Como que le di muy bien Ah, le Messi En esa, en esa Mira eso Voy, espérate, espérate ¿Qué pasa? Ay, Barlo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermanito? Ah, claro Voy yo Métale, hombre, métale Espérame que le meta Ah, Barlo Yo te juro que yo te hace en esa esquina La tenemos aquí Uy, vamos, muérdate Uy Nice defense By the team Buah Ah, no pude pegarla para el lado Cuidado que va para la portería Y bonita que va Estaba a lo que... Ya, no pude No pude Bien No pude 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 Ni No pude Es por la izquierda y ya no va a jugar por la derecha Bang No way GG Joder maria La quería terminar pero Que duro se ve el carro mía Cholito Loco no me suben ni porque Le meta dos juegos cogidos win Que te dijo no te contesto Si me dijo que va en 5 No te va a parar de jugar Eso es terminar esto y Voy direct para allá Un team más ahí para entrar Friends who love and respect Jesus Christ Me gusta ese nombre Seamos gente de la iglesia aquí Hay que escribir el Amen Ya mismo lo escribo Ahora es que voy directo Ahora es que Tu me di Loco yo la dejé suspendida Loco Dime que te gusto ese safe Jajaja Jajaja Encima Como con 10 ángeles ve Jajaja 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 No pude terminarla Me la comí Loco eso iba para el ángulo Me cago en nada Espérate 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 suave que estamos con gente Que ama y respeta a Dios Ta hecha para allá ¡Cértere! ¡Cértere! ¡Fa! ¿Tuviste eso? Si pasa Iba a quedarle show. ¡Baluuuuuu! Ah, I got you. Me la bloquearon bonita. Los dos se fijaron bien. No te abras tanto. Si acaso, porque va a explotarse. Esa misma es pensé. Y todo bien. Te llevaba más de tú. Jejeje. Ah. No te abras tanto, porque yo vi cuando él venía a 100 millas a explotarte. Pero es que además esos no hacen trampa. Jejeje. Dale. Ay, Dios. Voy a coger esto luego. No lo dejé besa. Lo dije. Va para encima de ti y todo va. Yo estoy viendo cuando va para donde ti. Toma. ¡Bam! Empújame ahora. Dale. Ya tú sabes lo que hay. Muy bien. Yo te voy a Poppy Garden. Cuando yo ve al tipo así, porque... Ya veo la intención que no es cristiana, ¿me entiendes? Te puedes virar y meterla. Si quieres. Jeje. Se me hizo complicadito. Ahí yo vi. No se puede empujarme por todos los cielos. Espérate que todo está basado en una doctrina de ellos. ... ... ... Me adelanté un poco. Cuidado que me comió. Ok, ok, ok. No, no, no. con el hecho de que contigo perdí todo el hype que tenía para darle y estoy en serio que me estás empujando papá ay por dios sálvala ven a vengo oh si oh jesus christ damn man después de un gol yo sé que le voy a vamos a meter un gol para escribirle algo no vas cuidado a verlo yes metle ok ya sé voy 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 seguro si estaba bien posicionado ya el es el otro gol deja que le de pues deja que le diera más cómodo que el le de y yo no coge el rebote no vas a explotar mi papito no vas si o sea es que hay esperado que no vas a ir no te monte porque no vas ahora yo si te yo si te la voy a meter con un paseo no si el no le da yo iba a hacer un clase de pase por tabla ufff no para nada no tu vas ufff 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 esto es typing lo sé todo carakete amen dame escribírtelo amen ya se fue uno que duro subimos si para yo subí vamos a meterle el Fortnite entonces con esta gente estamos ready estamos ready déjame irme a ver si me va a pagar un golding esto pensé yo para que me salga algo azul me cago en la no me da para un golding pero me da para un para el de Jack para el de Candy Monster y me da para para un vamos a ver violeta ahí es oh nice got of the rush very rare animation decode duro ya me te lo voy a poner para que lo vea que level está en el Rocket Pass? 156 estamos ahí papi está en 154 mira ah si se ve bien ese es el de Funny Book yo lo tengo no va no es Funny Book en serio? es Duck Rush es animated very rare pero yo no tengo uno así no es verdad hay uno que es así pero es estático Funny Book no va es Funny Book yo lo tengo para el Dominus y no se para que más pero yo creo que para este caosco yo no lo tengo ese a mi que si ojo tu no lo tienes al mejor hombre tu tienes uno pintado de rojo así ahhh mira aquí Duck Rush se llama ese mira aquí ese y nos vemos nos vemos lindo si pa lo puedes dejar así para el próximo que nos tiremos un momento durísimo compa fortnight